Esta conferencia se titula Revolucionarios Habituales y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Todo ser humano es, por naturaleza, un revolucionario, habitual. No es que vista el uniforme militar en alguna sierra frondosa o arroje cocteles molotov en edificios oficiales. Se trata de una revolución mucho peor que esa porque tiene eternas consecuencias. No es que se rebele contra un gobierno, un gobernador, un establecimiento o estructura. El hombre es un revolucionario habitual en lo que respecta a Dios. Sin excepción alguna, la naturaleza del hombre es hacerle la revolución a Dios, vivir al margen de sus preceptos, desobedecer su voz potente. Le es sumamente difícil evitarlo, porque así es, revolucionario habitual. De la corrompida fuente de su ser brotan toda clase de actos rebeldes. Cosas como la idolatría, profanación, rechazo total de la palabra de Dios, adoración de la sabiduría humana, filosofías ateístas, blasfemias y orgullos infundados, son cosa común al hombre de todos los siglos y toda la tierra. Todo esto muestra un espíritu revolucionario contra el único Dios verdadero. Pero ese afán de revolución lleva al hombre también a cometer toda clase de actos que afectan las relaciones humanas. Maldad y envidia, codicia y egoísmo, mentiras y engaños, luchas y guerras, destrucción, homicidio, robos, fornicación, adulterio, placeres carnales, y toda una larga lista de acciones humanas de las cuales los medios de difusión nos mantienen muy al día. Ocurren en todas partes y a veces parecen proliferarse de tal modo que no se sabe si se podrá detener el paso arrollador de tales revoluciones. Indiscutiblemente hay diferencias entre uno y otro. No todos matan a su esposa y no todos roban una fortuna o asaltan un banco o son tipos inmorales. Cada uno difiere del otro porque la personalidad difícilmente se duplica. Cada uno es distinto. Algunos se deleitan al derramar sangre y otros se desmayan cuando la ven derramada. Algunos pecan contra Dios en secreto y otros abiertamente. Algunos pecadores contra Dios son ricos y refinados, mientras otros son pobres y apocados. Los hay de mucha inteligencia y otros que ni han pasado el primer grado. Pero todos ellos, si son humanos, son revolucionarios habituales. Buscan el destronamiento de Dios. Cada uno tiene su forma personal de participar en la revolución contra Dios. Cada época tiene sus características. Con toda objetividad no puede decirse que las cosas mejoran en este sentido. Cierto es que la vida humana mejora con transportes rapidísimos, con ciudades enormes, con fábricas fabulosas y conquistas sociales. Pero al mismo tiempo se inventan nuevas formas de rebelarse contra Dios. Se introducen los divorcios sin razón, la explotación del público, obreros que cobran sin trabajar y accidentes automovilísticos que destruyen la vida humana. Tal vez piensa usted que esto no es revolución, pero la palabra de Dios dice que el pecado es la transgresión de la ley. Esto quiere decir que el pecado es un esfuerzo de parte del hombre de destronar a Dios. No quiere someterse a las santas leyes del cielo. Quiere entronarse a sí mismo y determinar por sí mismo lo que ha de hacer y lo que no. Consciente o inconscientemente, el hombre es de esta manera un revolucionario habitual contra el Dios soberano de cielo y tierra. Es eso precisamente lo que determina el carácter horripilante del pecado humano. Es bien sabido que a los hombres les gusta crear sus propias leyes, y estas leyes se dictan porque la mayoría del pueblo lo exige o porque satisfacen las necesidades del momento en que se vive. Pero sobre todas las leyes humanas, sobre todos sus actos, sobre todos sus sueños y aspiraciones, hay una ley superior, inmutable, que rige para todas las naciones y pueblos y circunstancias. Es la ley de Dios, claramente revelada en las Sagradas Escrituras. Pecar contra ese Dios, desobedecer esas leyes, es verdaderamente un acto horrible de infinitas proporciones. Si Dios fuera un déspota descorazonado, si fuese un monstruo temible, si fuera un personaje indigno, poco importaría desobedecer sus mandamientos. Pero Dios es tres veces santo, es excesivamente compasivo, lento en iras y grande en misericordia. Su majestad enseguece y su bondad no tiene paragón. Sobre todos los hombres extienden sus bendiciones cotidianas. De él se recibe el don mismo de la vida, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Desobedecer o rebelarse contra tal Dios es la más insensata insensatez, porque significa que el diminuto ser humano, con sus miles de imperfecciones, pretende ser cual Dios. Ese fue el primer pecado, y ese sigue siendo el pecado actual. Eva respondió afirmativamente a la invitación sutil del tentador, cuando éste le dijo que si comía del fruto prohibido, sería igual a Dios. Tal tentación era demasiado tentadora, y Eva comió seguramente porque quiso destronar a Dios y entronarse a sí misma. Esa es aún hoy día la esencia del pecado humano. El pecado actual de la humanidad, de cada persona, es algo que nace de su ser. Jesucristo dijo que del corazón salen todas estas cosas, de bien adentro. Es por esta razón que ser revolucionario habitual contra Dios es la cosa más natural del mundo. Es el corazón el que está mal, el centro regulador de la vida humana, el nervio central de su sistema de operaciones. Usted habrá visto esas manzanas que contienen en su centro un respetable gusano. Podría creerse con facilidad que dicho animalito se introdujo a tan cómodo alojamiento desde afuera. La verdad es, sin embargo, que ha estado en aquella manzana desde el período de floración, y que creció junto con la fruta y vivió de su sustancia. La cosa es de adentro hacia afuera. Es del corazón humano que salen malos pensamientos, fornicaciones, homicidios, blasfemias y todo lo demás. La pregunta lógica entonces es, ¿cómo podrá curarse ese mal? Este es el problema. ¿Qué maravillas sería si con trasplantes de corazón pudiese obtenerse el cambio saludable que urge? Pero nada puede esto producir. Tampoco puede hacer nada positivo el psiquiatra moderno. Benditos sean sus talentos que ayudan a tanta gente en su diario trajinar, pero transformar el corazón humano no hay psiquiatra en la tierra que pueda hacerlo. Tampoco puede hacerlo un excelente profesor o una maestra dedicada. Es mucho más difícil. Tan difícil es que sólo Dios puede hacerlo. Tan difícil que Dios mismo tuvo que venir a este mundo en la persona de Jesucristo para hacerlo posible. Tan difícil que Él tuvo que morir en una cruz cruel y ser abandonado por Dios a las agonías infernales. Tan difícil que sólo Cristo puede hacerlo en nuestro siglo iluminado. Permítanos un ejemplo para demostrarle cómo es esto. Había en Jerusalén mucha gente de distintas partes del mundo. Un día oyeron a un grupo de apóstoles que predicaban el Evangelio, que anunciaban el mensaje de Dios. En su inmensa mayoría era gente extremadamente respetable. Por una parte era gente de mundo, que habían viajado extensamente y que se hallaban en Jerusalén a causa de unas fiestas nacionales. Era además gente muy religiosa. En efecto, la causa inmediata de su visita a la ciudad capital era la celebración de un festival de carácter más o menos religioso. Comerciantes, profesionales, gente pudiente. Pero el mensaje que oyeron produjo un sacudimiento que no sería posible creerlo si no fuera porque lo relatan las mismas Escrituras. En vibrante sermón el apóstol Pedro les dijo que eran revolucionarios contra Dios, que habían querido destruir la obra de Dios matando a Jesucristo. ¿Y sabe usted lo que aquella gente respetable dijo al fin al darse cuenta de la situación en que se encontraba? Pues nada menos que estas palabras. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquella gente tan bien puesta, que con tanta certeza había actuado unos días antes, desesperadamente pregunta ¿qué hacer? Toda su vida revolucionaria se desmorona y se encuentran confusos. Y esto es lo que Pedro les dijo. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Jesucristo. Esa es la palabra clave. Tan profundo es el pecado suyo que Jesucristo tuvo que morir en una cruz. Tan profundo es el amor de Dios que Cristo murió en una cruz. ¿Hasta qué punto está usted implicado en la revolución contra Dios? Para apagar tal revolución necesita usted de Cristo. No hay otro nombre. Esa es la palabra clave. No hay otro nombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.